Producciones Musicales, El Yauquino Y seguimos con los Santiago Cásate, cásate, cásate con ese Al estilo de la banda Nueva expresión de Huantara Porque el amor a pesar de oxáculos persiste Chagelín Almora, Kenyarones Canta, canta La gente comenta, la gente murmura Que vas a casarte con la otra Cásate, cásate, cásate con ella Ojalá que nunca te haga de pensar La gente comenta, la gente murmura Que vas a casarte con la otra Cásate, cásate, cásate con ella Ojalá que nunca te haga de pensar Lo que no entiendo es cariñito Para que me quites tu corazón Jura no va a parirme hasta la muerte Pero sin embargo me traccionaste Lo que no entiendo es cariñito Para que me quites tu corazón Jura no va a parirme hasta la muerte Pero sin embargo me traccionaste Y para la indomable codiciada Vamos de Yarita Sonto Y se engreirá De su única hija Para su madrecita Mirta Torres Pero no te olvides En tu volta Hacerme llegar las invitaciones Para yo llevarte un regalito Para que me tengas como recuerdo Pero no te olvides En tu volta Hacerme llegar las invitaciones Para yo llevarte un regalito Para que me tengas como recuerdo Cantus Estudio Samuelito Alejo Y la gran banda Nueve Presión de Huaytara Estas son las costumbres De mi Huaytara querido Con la gran banda Nueve Presión de Huaytara ¡Suscríbete al canal!